¡Suscríbete al canal! ¡Ya empieza! ¡Venga, deprisa! ¡Colocaros todas en fila! ¡Rápido, daros prisa! ¡Rápido, daros prisa! ¡Rápido, daros prisa! ¡Rápido, daros prisa! ¿Qué? ¡Y esto no se abre! ¡Vaya, pues sí que empiezo bien esto! ¿Escuchas? ¡Tiene que ser Maya! ¡Todo lo tiene que hacer una misma! ¿No hay nadie? ¡Pues claro que hay alguien! ¡Sal de una vez, Maya! ¡Vamos, date prisa! ¡Es la única que falta! ¿Maya? ¿Quién es Maya? ¡Es que Maya soy yo! ¿Por qué me ha puesto usted ese nombre? ¡Dígame! Pues no hay ninguna razón especial, simplemente porque cada una tenéis que tener un nombre. ¡Ajá! ¿Y usted también tiene un nombre? Sí, yo soy la señorita Casandra y hasta que seas mayor me ocuparé de ti. Me alegro de haber salido, estaba muy incómoda. Tú has tenido la culpa, los demás han salido ya hace rato. ¿Por qué no saliste antes, pequeña? Es que estaba soñando una cosa muy bonita. ¿Qué dices? ¿Una abeja soñando? Hay que ver. ¿Quiere que se lo cuente? Era una cosa muy divertida. ¡Uy! ¿Cómo funciona esto? Tengo que saltar o viene a buscarme. Espera, iré a buscarte, Maya. ¡Ja, ja! ¡Me va a coger en brazos! Ven, pequeña, ven. Se acabaron los sueños. Ven, ahora te espera la realidad. Tendrás que aprender muchas cosas. ¡Oh! ¿Por qué vuelan para aquí? Están empezando a reunirse para el enjambre. ¿Que se van a reunir un enjambre? ¿Qué es eso? No, he dicho que se reúnen para el enjambre. No lo comprendo. Es muy pronto para que tú lo comprendas. Primero tendrás que aprender cosas más sencillas. ¡Ah, sí! ¿Y para qué lo hacen, eh? Porque las abejas hacemos esto desde que empezamos a existir. ¿Y por qué las abejas hacemos esto? ¿Por qué no me lo explicas, pero de manera que yo lo comprenda? ¿Y cómo voy a comprender las cosas si nadie me las explica? Pero, pequeña, una cosa tras otra, no todas al mismo tiempo. Ven, vamos con los demás. Bueno, vale. ¿Y por qué? ¿Por qué una cosa tras otra? Porque tu cabecita es demasiado pequeña para comprenderlas todas. Espere, señorita. Ya sé por qué no me lo dice, porque usted tampoco lo sabe. ¿Por qué se ríe usted? Yo no lo encuentro tan gracioso. Adiós, señorita. ¿Qué chiquilla está? Escúchame bien, Maya. No puedo perder todo mi tiempo contigo. Espero que lo puedas comprender. Sí, lo comprendo. ¿Pero qué hacen allí? Construyen panales nuevos. Y dentro de los panales colocan los huevos. ¿Y por qué lo hacen? En los panales los huevos están protegidos. Y al cabo de algunas semanas nacen pequeñas abejas como tú. ¿Yo he sido un huevecito como ese? Naturalmente. ¿Ves cómo colocan un huevo en cada celda? ¿Lo ves? Ahora viene otra abeja y cierra la entrada con cera. Esas son las abejas obreras que trabajan solamente en la colmena. Ellas construyen los panales y cuidan de los huevos. Tienen que trabajar mucho porque nuestra reina pone muchos huevos diariamente. Seguramente no te puedes imaginar que tú algún día también fuiste un huevo, ¿verdad? ¡Oh, Maya! ¿Dónde se ha metido esa pequeña? ¡Ay, cómo pesa! ¡Lo he conseguido! ¡Está ahí arriba! Ve, señorita Casandra, ya lo sé hacer. Espera un momento, solo un huevo en cada celda. ¿Y por qué? Cuando salgan, si son dos, podrán entretenerse. De la otra manera es demasiado aburrido. Pero, Maya, nosotras no venimos a este mundo para entretenernos y no para trabajar. Me sorprendes, hija mía. Yo nunca tuve pensamientos tan extraños como tú. Sin embargo, creo que dos huevos en una celda es mejor. Pero la experiencia de cientos de años nos ha enseñado que es mejor así. ¿Y por qué es mejor así? ¿Por qué no se hacen celdas grandes para muchos huevos? Ven conmigo, sígueme. ¡Qué bien huele aquí! ¿De dónde viene? Me está entrando de repente mucha hambre. Ya lo sé, es por la miel que estás oliendo. Me está entrando de repente mucha hambre. Ay, pero porque no se mueve, tiene que moverse. Déjalo, pesa demasiado para ti. Todo esto está lleno de miel. Sí, aquí se guarda la miel para el invierno. Maya, ven aquí ahora mismo. Una abeja no debe ser golosa. ¡Señorita Cassandra está riquísima! ¡Oh, qué no, qué tan terrible eres! Hay que ver cómo te has puesto. Está muy rica, pero muy pegajosa. ¡Ay, no puedo moverme!